¡Caso Presidente! ¡Caso Presidente! Quiero pedir mucha serenidad y mucha calma. Tenemos cosas importantes que informarle al Ecuador y sería bueno que se escuche con absoluta claridad las voces de quienes vamos a intervenir en esta mañana. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay serenidad. Pero la gente como ustedes y como nosotros en circunstancias como las actuales donde no hay justicia, donde no hay paz, tenemos igualmente que mantener la calma y mantener la serenidad para que se escuche la voz de la verdad y no se confunda con ruidos que solamente alientan la actitud de los violentos. Yo, como demócrata, hubiese querido estar en la situación de aceptar los resultados. Pero eso no es posible porque esos resultados no se ajustan a la verdad y porque se pretende violentar la voluntad popular. hemos estado trabajando junto con el equipo de Creo junto con el equipo de Creo con los asesores legales y también con nuestros aliados políticos durante estos días. El día lunes estuve ante la prensa internacional ante varios medios de comunicación internacionales te agradeceré bajar la pancarta para que todos puedan escuchar y ver con tranquilidad la presentación. Estuvimos con medios internacionales estuvimos en ruedas de prensa y asistimos tanto a las calles de Quito a acompañar a ustedes los ecuatorianos y a las calles de Guayaquil también. El día de ayer hemos estado trabajando en el documento que vamos a presentar en la mañana de hoy que sustenta que sustenta las razones de la impugnación y hemos estado trabajando también el documento de impugnación a estos resultados. Como les dije a mí me hubiera gustado estar en la posición de un demócrata de aceptar los resultados si correspondieran a la verdad no lo puedo hacer porque un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. y no lo puedo hacer porque más de la mitad de los ecuatorianos quiere un cambio y yo estaré del lado de esa más de la mitad de los ecuatorianos que espontáneamente han salido a las calles en Quito en Guayaquil en Cuenca en Ambato en las principales ciudades del Ecuador. Yo no los voy a traicionar yo no los voy a dejar solos. ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! ¡Caso presidente! Le voy a pedir al presidente de Creo este gran luchador César Monge Ortega a César Monge Ortega que haga la presentación pero previo a eso yo tengo que agradecer aquí la presencia de Steven Molina presidente de Creo en Dubán de mi gran amiga y ahora una gran compañera de lucha Araceli Moreno de la ciudad de Paul Olsen de Lourdes Estiván ¡Bravo! ¡Juret! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Primera dama. Gracias por la presencia de todos ustedes, que no es para acompañar a Guillermo Lazo, es para acompañar a la democracia, acompañarnos a todos ustedes los regulatorianos. Ahora sí, les pido que con mucha calma, con mucha tranquilidad, si tienen ganas de aplaudir, háganlo al final. Pero es bueno que los medios de comunicación y el Ecuador entero escuchen con absoluta calma la intervención de César Monge, quien va a explicar, él en primer lugar y luego Aparicio Caicedo. Él explicará cuáles son los fundamentos y los detalles que nos permiten a nosotros afirmar que hubo un fraude o un intento de fraude el día domingo 2 de abril. Y luego Aparicio Caicedo presentará el documento de impugnación. Ante la pregunta que muchos se hacen y por qué no han presentado ya la impugnación, yo les quiero contestar que tenemos que actuar dentro del marco de la ley, porque nosotros sí respetamos la ley y de acuerdo con el Código de la Democracia se requería proclamar oficialmente resultados para poder presentar la impugnación. Luego de que esos resultados sean notificados legalmente a través de una nota a la alianza Creo Suma. Así que esperamos que tan pronto recibamos la notificación, vamos a presentar la impugnación que está ya debidamente redactada. Pero dejo con ustedes a César Monge Ortega. Gracias. Bueno, gracias Guillermo y gracias a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Yo aspiro que después de esta presentación y me voy a referir a información puntual que la vamos a poder ver en esta pantalla. Yo creo que va a quedar absolutamente claro el por qué en el Ecuador los ecuatorianos se sienten molestos. ¿Por qué en el Ecuador los ecuatorianos sienten que se les ha quitado el derecho al cambio? Pero empecemos. Yo quisiera presentarles aquí a ustedes, o les voy a presentar aquí a ustedes, dos áreas del análisis muy concretas. Primero, lo que tiene relación con el control electoral de las actas obtenidas por el equipo de la unidad por el cambio, no solamente de la alianza Creo Suma, sino de los diferentes partidos políticos y movimientos políticos que participaron de este control electoral y de su planificación. Y luego, en la segunda parte, lo referente a la información que proviene del propio archivo del Consejo Nacional Electoral. De los datos que el Consejo Nacional Electoral numéricamente tiene en su portal y que se conoce como el archivo plano del Consejo Nacional Electoral. Ahora, indicarles que el equipo de control electoral, hasta la fecha, ha analizado, producto del proceso de escanero y producto de un procesamiento técnico, 37.495 actas de 39.983 actas de las mesas de la votación en territorio ecuatoriano. Es decir, que hemos podido analizar prácticamente el 95% de las actas de la votación en territorio ecuatoriano, acta por acta. Y atrás de Guillermo, ustedes podrán observar, para que no se diga que esto es simplemente discurso, nos hemos tomado la molestia de imprimir y tener en cajas todas las actas que son el sustento de lo que hoy estamos presentando a ustedes. Aquí somos gente seria, aquí hablamos con sustento, señor. No es especulación e hipótesis. Y sigo con la presentación. Este es el sentimiento que sentimos los ecuatorianos el día domingo de las elecciones. No me quitan lo que estaba ahí. Esto. No se nos apagó, ahorita por si acaso, la presentación. No crean que somos tan giles. Todos pensaron, se les fue la presentación a Monge, ¿no señor? ¿Saben lo que pasó aquí? Lo mismo que pasó el día domingo. El Consejo Nacional Electoral apagó la luz, señores. Eso es lo que sucedió. Sin embargo, mientras la luz estaba apagada para los ecuatorianos, porque adentro del CNE sí podían ver el sistema, pero ustedes no. Bueno, nosotros seguíamos trabajando, seguíamos trabajando, seguíamos recibiendo actas, las seguíamos analizando, las seguíamos comparando con la documentación del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué pasó durante ese apagón? Primero, al analizar 21.515 actas que empataban acta con acta con el... No, una información del Consejo Nacional Electoral, es decir, cuando llegamos al 53.8%, adivinen quién era el ganador de la elección, Guillermo Lazo con el 50.40%. Y seguíamos trabajando, y recibíamos actas. Y luego avanzamos al análisis acta por acta de 32.878 actas, empatándolas una a una con las del Consejo Nacional Electoral subidas a la página. Es decir, al 82.22% de ese análisis, adivinen quién seguía siendo presidente de los ecuatorianos. Sí, señor. Así es. Y la luz seguía apagada. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Para darle luz y que todos conozcan lo que pasó. Porque cuando el CNE volvió a prender la luz, resulta que nos dijeron que el señor Lenín Moreno era el ganador. Y nosotros dijimos, pero esto no es posible. En cualquier proceso electoral, cualquiera, de cualquier país del mundo, cuando hay una tendencia y se supera el 50% de análisis de los escrutinios, hay un ganador, señores, la tendencia no se revierte. Y cuando se llega al 82.22%, mucho menos aún, pues. Por eso cuando nos volvieron a prender la luz, no entendíamos lo que había sucedido. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y dijimos, bueno, hagamos lo siguiente, Guillermo. Porque Guillermo siempre estuvo al frente. Siempre estuvo al frente. Revisemos el famoso archivo plano, que yo les mencioné al principio. Es decir, solamente los datos que tenía el CNE. Y esos datos, ¿qué nos revelaban? Que el 95.3% de las mesas de un universo prácticamente del 100%, el 95.3% de las mesas en el Ecuador daban ganador a Guillermo Lazo con el 50.25% sobre el señor Lenín Moreno. Y entonces, yo les veo las caras ahorita a ustedes, dicen, ¿y entonces? Bueno, resulta, y por si acaso, toda esta información de esa 95.3% de las mesas, las tenemos ahí referenciadas, una a una, una a una, en todo el Ecuador, gracias al sistema de control electoral. Pero, ¿qué sucede? Esto es una cosa muy curiosa. Sucede que un porcentaje chiquititito, pequeñito, del Ecuador, un porcentaje pequeño de las mesas, el 4.7% de las mesas en el Ecuador, tiene un fenómeno absolutamente, y voy a hacer aquí, para seguir la línea de nuestro líder, inusual, voy a usar esa palabra, inusual. Puedo decir otra cosa, absolutamente inusual. Ahora, resulta que en ese porcentaje chiquititito de las mesas en el Ecuador, ahí la votación es 80-20. Imagínense ustedes, cosa que no se da como norma en el resto del país, pero en ese porcentaje chiquititito de esas mesas, resulta que sí. Y ese porcentaje pequeñito de mesas en el Ecuador, es el que cambia la historia del país. Ese 4.7% de las mesas, le pintan al amarillo, azul y rojo, el color verde flex. Esto sería, como estar en una mesa, de 10 personas. Y resulta, si ustedes pueden ver el gráfico, que 9 de esas 10 personas, toman una decisión. Y dicen, el líder del cambio es el próximo presidente de los ecuatorianos. Pero hay uno, sentado en esa mesa, chiquititito, y resulta que tiene superpoderes. Y este hombre, con sus superpoderes, cambia, lo que 9, de las 10 personas, en esa mesa habían decidido. Y entonces, profundizamos el análisis con Guillermo, y dijimos, bueno, si alguien, o si una mesa, en un determinado territorio, en una zona rural, porque la mayoría, de este porcentaje chiquititito, está en las zonas rurales. Ojo. Bueno, si esa mesa, con esa votación atípica, inusual, estadísticamente, prácticamente imposible, vota de esa manera, bueno, los vecinos, que están en la mesa, de más allá, asumo yo, dado que se trata, de un, tipo de votante, similar, la verdad, que vive en una misma zona, bajo unas mismas condiciones, bueno, el vecino, que está al lado, de la mesa de al lado, o de la mesa, de más allá, asunto, debe votar, más o menos igual, pues no, la lógica indica eso, del mismo perfil, de votante. Y por si acaso, ese porcentaje chiquititito, ese 4.7, que le pintó, el color del deflex, al 95.3, también está claramente, ubicado, identificado. Y por eso, les puedo dar este ejemplo. ¿Y dónde ocurre esto? Un ejemplo. Y para muestra, un botón, en la provincia de Loja, en el Cantón Pindal, parroquia, 12 de diciembre, recinto, Escuela Valores Sucre, por Lenín Moreno, vota el 85.47%, que raro, inusual, estadísticamente, prácticamente imposible. Y por Guillermo Alazo, el 14.53, pero en la parroquia, 12 de diciembre, la misma parroquia, la misma provincia, el mismo cantón, en el recinto, Juan Pío Montufa, que tiene las mismas, características socioeconómicas, resulta que Lenín Moreno, tiene el 48%, y Guillermo Alazo, le gana, con el 51.58%. ¿De qué estamos hablando, señores? Ahora, eso no es todo. Y aquí se ha dicho, yo no creo que con mala intención, me imagino que con ansiedad, es lógico. ¿Y dónde están las pruebas? Pero presenten las pruebas. Bueno, el día de hoy aquí hay cajas de cajas, de miles de miles de pruebas, para que quede claro. Pero analicemos, esas pruebas, como ya acabamos de analizar, las que ustedes acaban de escuchar. Hemos encontrado, un total, de 1.795 actas, de 1.795 mesas, que significan, y mucho ojo a esto, 592.350 votos, casi 600.000 votos, cuyas actas, son irregulares, tienen inconsistencias numéricas, les falta la firma, etcétera, etcétera, etcétera. 592.350 votos, 592.350 votos, recuerden esto, casi 600.000 votos, en una elección, que según el Consejo Nacional Electoral, fue muy apretada, que según participación ciudadana, hubo un empate técnico, que según, tres, encuestadoras reconocidas, ganaba Guillermo Lazo, y veamos, actas sin firma, sacadas de la página, del Consejo Nacional Electoral, yo les pido, que se enfoquen, en la parte inferior, vean, ¿qué significa eso? ¿Quién se asume responsable, por esta acta, donde el señor Lenín Moreno, con 155 votos, le gana Guillermo Lazo, con 131 votos, ¿Quién hizo esta acta? ¿Quién la reconoce? ¿Quién la firmó? ¿Saben quién? Vean, ahora es bula, nadie, 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 se asume responsable, por esa acta, un ejemplo, de estas más de 1700 actas, que suman, casi 600 mil votos, y sigamos, lo mismo acá, este es un acta, obtenida por el equipo de Creo, suma, y la unidad por el cambio, el acta anterior, es la bajada del sistema del CNE, este es acta, obtenida por nosotros, ¿Quién es el responsable? Nadie, ¿Quién firma? Nadie, ¿Quién hizo esta acta? Nadie sabe, nadie sabe, sigamos, actas con inconsistencias numéricas, Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, présteme allí esta, este documento, puntual, para que la gente no crea que esto es puro PowerPoint, esta es, del lado derecho, está el acta, obtenida por el movimiento Creo, en esa acta, para los que no pueden ver desde atrás, Guillermo Lazo, tiene 190 votos, el señor Lenín Moreno, tiene 78 votos, aquí está esta imagen, vamos al sistema, del Consejo Nacional Electoral, donde obtuvimos esta, acta, este documento, aquí está, Guillermo Lazo, le restan, cinco votos, del acto original de la mesa, a la que tenía el CNE, trepado en el sistema, y con la cual, nos dijo a nosotros, quién había obtenido, cuántos votos, y quién había obtenido menos votos, y al señor Lenín Moreno, que tenía, 78 votos, en el acta de la mesa, recabada por, el movimiento Creo, y los aliados, resulta que en el acta del Consejo Nacional Electoral, aparece con 103 votos, es decir, 25 votos más, misteriosamente incluidas en un acta, que se diferencia al acta de la mesa, y hay otra cosa, que no se nos puede pasar, y de esto se dio cuenta Guillermo, pues tiene buen ojo, y cuando hay zapada se da cuenta, vea, apláudale, 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 con cariño, apláudale, apláudale, fíjense en algo, aquí se hay firmas, ¿no verdad? si se da cuenta que estas actas, sí están firmadas, ¿sí no? ok, esta es la firma, del señor, que firmó en la mesa, del presidente de mesa, y vea usted, la firma en el documento, del Consejo Nacional Electoral, compare señor, solo hay dos posibilidades, o el señor presidente de esa mesa, primero firma, y luego decidió que ya no le gustaba su firma, y dijo voy a hacer otro calabato, porque resulta que el hombre fue creativo, o simplemente era otra persona, y aquí se forjó un acta, con alguien que primero firmó en la mesa, y un acta que la firmó otra persona, documentos, pruebas señores, no cuento, luego, actas con diferencias numéricas, pero invertidos los números, esto ya lo presenté, en el Cuadiza, pero vale la pena recordarlo, Guillermo, aquí está, el señor, Lenín Moreno, perdón, acá, este es el acta de la mesa, lado derecho, Guillermo Lazo, tiene 184 votos, este es el acta, de la mesa, que la recupera el equipo de control electoral, 184 votos, el señor Lenín Moreno, 86 votos, y cuando vamos a comparar con el acta que usa el Consejo Nacional Electoral, para cruzar la información con ellos, resulta que los 184 votos, de Guillermo Lazo, adivinen, adivinen quién los tiene ahora, Lenín Moreno, y los votos de Guillermo Lazo, a Lenín Moreno, y esos 86 votos, de Moreno, donde pierde, se los otorgan, o se los estucan, al pueblo ecuatoriano, no a Lazo, porque esto es contra todos señores, conclusión, conclusión, lo que queríamos hacer el día de hoy, era prender la luz, al pueblo ecuatoriano, que todos los ecuatorianos sepan lo que pasó, todos, gremios, profesores, artesanos, policías, militares, medios de comunicación, y ciudadanía en general, que a nadie le quede la menor duda, y finalmente quiero hacer, si Guillermo, si me lo permite, solamente una observación, sobre algo que sucedió ayer, en la ciudad de Guayaquil, yo, sí entiendo, porque ayer, de manera espontánea, en la ciudad de Guayaquil, los ciudadanos, salieron a las calles, molestos, yo sí entiendo, porque tengo el mismo sentimiento, pero ahora hay un elemento más, que explica, por qué Guayaquil, ayer salió a las calles, porque de esas, un segundo, un segundo, porque de esas, más de mil setecientas actas, irregulares, y con consistencias, una cuarta parte, de esas actas, son de la provincia de Guayas, y, el cincuenta por ciento, de esas actas, irregulares, de la provincia de Guayas, están en la ciudad, de Guayaquil, entonces, ¿dónde quieren, dónde quieren, que los guayaquileños, reclamen? ¿En Galápagos? ¿En sucumbíos? No pues señor, nosotros, nos mantenemos, en la misma línea, marcada por, nuestro líder, de Guillermo Lazo, ha dicho, que somos gente, de paz, gente pacífica, pero gente firme, y gente militante, como el líder del cambio, Guillermo Lazo, y lo que vamos a hacer, a continuación, lo dejo, en manos, de Aparicio Calcedo, muchas gracias. Aparicio Calcedo, 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 Muy buenos días, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Yo voy a ser muy breve en mi intervención y voy a explicar la parte jurídica de este tema. No les quepa ninguna duda, vamos a impugnar los resultados electorales. Gracias a la extensa y minuciosa labor de César Mombe y todo su equipo, hemos recabado la información que él acaba de analizar y se configura un caso clarísimo para reclamar el reconteo de todos los votos de la Junta Electoral. Quisiera hacer una pequeña aclaración antes de dar la palabra a Guillermo Lazo, que es lo que estamos esperando el día de hoy. Hay mucha gente que con comprensible ansiedad nos ha dicho que desde el día uno presentemos las actas y las pruebas pertinentes ante el CNE. La verdad es que la ley y el Código de la Democracia establecen un procedimiento muy claro para este tema. Y estamos esperando a que nos notifique el CNE los resultados oficiales para, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, impugnar esos resultados y pedir el reconteo de voto a voto. Esa es la razón por la que no lo hemos hecho hasta ahora. Les agradezco mucho su atención y los dejo ahora con Guillermo Lazo. Muchas gracias nuevamente a César Monge y a Parísio Caicedo. Este es un momento histórico, un momento muy delicado para el Ecuador. Y contrario a lo que es usual en mí, improvisar y expresar las ideas que reflejan la inquietud de los ciudadanos, en esta ocasión voy a leer un documento. Y lo voy a leer para evitar la perturbación de impertinentes declaraciones de quien pretende que los guayaquileños no reclamemos en Guayaquil, sino en otros lugares de la ciudad. Voy a ser cuidadoso, porque en este momento los enemigos del Ecuador son los enemigos de la democracia. Apagón electoral, eso es lo que nos ha explicado César Monge, apagón electoral. Los asaltantes te roban en la parte oscura del camino. Eso es lo que ha pasado en esta ocasión. Hubo un apagón informático durante el cual los ciudadanos ecuatorianos fuimos desvalijados. Y ahora necesitamos determinar culpables y recobrar lo robado. ¡Nuestra democracia, nuestros votos y nuestro futuro! ¡Nuestra democracia, nuestros votos y nuestros votos y nuestros votos! ¡Nuestra democracia, nuestros votos y nuestros votos! ¡Nuestra democracia, nuestros votos y nuestros votos! Durante la tarde del domingo 2 de abril, durante la tarde del domingo 2 de abril, hubo un apagón informático en la página web del Consejo Nacional Electoral que duró largo tiempo. Antes del mismo, la candidatura presidencial de la Alianza Creosuma iba en primer lugar, como ha quedado demostrado. Una vez terminada la interrupción, sospechosamente apareció la candidatura de Alianza País en primer lugar. Esto de por sí genera amplias dudas. Por ello, iniciamos con nuestro equipo una profunda, seria y minuciosa investigación para buscar los indicios que sustenten las acciones legales que vamos a presentar siguiendo los procedimientos previstos en el Código de la Democracia. Y aquí hemos acudido a una montaña de documentos, ahí los pueden ver, que demuestran fehacientemente nuestra sospecha, que entraron en la oscuridad para usurpar nuestra democracia. Se trata, sin duda alguna, de un proceso fraudulento que se inició mucho antes de las elecciones del pasado domingo. Comenzó con el abuso constante de que somos víctimas los ecuatorianos, con la violación permanente de las reglas esenciales del juego democrático, con la campaña sucia de aquellos canales públicos incautados bajo control del gobierno, con la persecución a los medios independientes, con el uso y el abuso de los recursos de todos ustedes, los ciudadanos. Vimos cómo se decapitó a la cúpula de las Fuerzas Armadas en plena época electoral por el solo hecho de haber protestado por las irregularidades de la cadena de custodia en la primera vuelta, hecho que reportamos ante la OEA en su debido momento. Y finalmente tuvimos los oscuros episodios del pasado domingo, sobre los cuales hemos dado ya fino detalle en esta presentación y además lo haremos en nuestro documento de impugnación. Lo que vivimos el 2 de abril resulta inaceptable. Esta vez acudiremos ante las autoridades electorales en busca de justicia, aunque sabemos que están dominados por el oficialismo. A ellos les digo, a estas autoridades electorales de Alianza País, les digo, no desaprovechen la oportunidad que esto les brinda para redimirse con el pueblo ecuatoriano, para demostrar que tienen conciencia, porque no pueden seguir siendo cómplices de este abuso. Porque esas personas que están en las calles de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Ambato, los de todo el Ecuador, no van a parar hasta que se respete su voluntad. Vamos a exhibir, amparados en la ley y la constitución, que se recuenten los votos uno a uno. Uno a uno en todo el territorio nacional. Allá los que se sientan cómodos al decir, ¿para qué si aquí ganamos? No señor, no señor. La verdad debe brillar voto a voto. ¡Caso Presidente! ¡Caso Presidente! ¡Caso Presidente! ¡Caso Presidente! ¡Caso Presidente! Porque eso es lo que merece la democracia ecuatoriana. Eso es lo que merecen ustedes, los ciudadanos libres del Ecuador. La verdad, el reconteo de votos, eso es lo que ustedes se merecen, nada menos que la verdad, la absoluta y más transparente verdad. Ahora, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la ley y vamos a exigir transparencia frente a la opacidad que ha reinado. Nadie debe tener miedo a la verdad. Nadie debe de tener miedo a la verdad. Seré el primero en reconocer los resultados del reconteo de votos, aunque me sean desfavorables. Porque este no es un asunto personal. Este es un asunto de la democracia. Es un asunto de todos los ecuatorianos. Es un asunto de la voluntad popular. Y cuando se pretende violar la voluntad popular, no podemos dormir tranquilos. Tenemos que luchar. Aquellos que se acomodan rápidamente tendrán que responder ante la historia y ante su conciencia. Pero aquí está un pueblo que se levanta con gallardía, con actitud electrónica. Muchas gracias a todos ustedes. Que abran y asuman. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.